Una persona se encuentra a 3.7 metros de un risco sobre el cual se localiza una antena. La persona observa el pie de la antena con un ángulo de elevación de 30 grados y la parte superior de esta con un ángulo de 70 grados. Determina la altura de la antena. Realizando un dibujo del problema para que se entienda mejor lo que se quiere hacer, entonces hay una persona que está separada a 3.7 metros de un risco que según el dibujo debería ser de aquí hasta aquí. Sin embargo, por facilidad para dibujar triángulos rectángulos, que es lo que se pretende por los ángulos, vamos a trazar una línea perpendicular a la altura de esta antena. Más o menos así. Y vamos a suponer que obviamente aquí está visto en un plano, pero esta parte del risco está más cerca que esta otra. Así que yo sé que en esta apariencia no lo parece, pero usando la imaginación vamos a dibujarlo así. Entonces de aquí hasta la mitad de este risco se encuentra la distancia de 3.7 metros. Por otra parte, la persona observa con un ángulo de 30 grados, obviamente hacia arriba, sería de elevación, la parte inferior de la antena, así que hay que tomar una referencia, supongamos hasta aquí, de la persona, y aquí se levanta un ángulo de 30 grados. Por otra parte, si levanta con un ángulo de 70 grados, la parte superior de la antena la va a observar, así que... Bueno, hasta aquí es. Vamos a dibujarlo con otro color, aquí toda esta abertura es 70 grados. Y esta otra pequeña es de 30. Aquí está el triángulo rectángulo, entonces aquí es 90 grados. Obviamente nos piden la altura de la antena, entonces aquí vamos a hacer una línea y a ver si sale derecha. Sale un poco chueca. Ok, entonces la altura no la conocemos, le voy a llamar H, esta parte tampoco la conozco, entonces le voy a llamar mejor X y esta parte Y. Es otra variable. Obviamente también viene aquí la altura de la persona, pero esa sí va a ser más difícil de calcular, así que bueno, vamos a ignorar esta parte, esta última parte. Y tenemos aquí dos variables, que lo más fácil es primero encontrar Y y luego X. Entonces vamos a tomar este triángulo rectángulo. Ok. Entonces aquí de esta figura se obtiene aquí el triángulo rectángulo. Y aquí está el ángulo de 30 grados, que sería este triángulo, y su base es de 3.7 metros. Andamos buscando esta variable que la conocemos, es como Y y de un triángulo rectángulo, si se tiene un ángulo, entonces el lado que está enfrente, se conoce como cateto opuesto, y el lado más grande es la hipotenusa, y por último el que sobra, entonces tiene que ser cateto adyacente. Hipotenusa no la tengo, así que la borro para no confundirme. Por lo tanto, alguna relación o razón trigonométrica que involucre cateto opuesto y cateto adyacente, es únicamente la tangente, así que tangente, en este caso de 30 grados, es igual a cateto opuesto, que es la variable Y, entre cateto adyacente, que es 3.7, voy a omitir las unidades ahorita. Así que para despejar Y, lo más rápido es, si está dividiendo esta cantidad, pasarla multiplicando, pero para no hacer cosas de magia, para poder conservar la igualdad, lo que aplique de un lado, y lo aplique de otro, se seguirá conservando, así que lo contrario de multiplicar, es dividir, entonces aquí está dividiendo, lo contrario es multiplicar, si lo hago con la misma cantidad, pero lo tengo que hacer de este lado también, para que se conserve la igualdad, o la balanza siga equilibrada, entonces del lado derecho, 3.7 entre 3.7, es un 1, y 1 por Y, queda Y, o como se diría, se cancelan, y del lado izquierdo, se obtuvo lo que se mencionó en un principio, pasarlo simplemente a multiplicar, sin embargo aquí tengo que hacer todos los pasos, para que no quede duda, por lo tanto el valor de Y, es multiplicar estas cantidades, se puede poner en la calculadora, o como 30 grados, es un ángulo especial, se sabe por otras clases, que es igual a raíz de 3 entre 3, o 1 entre raíz de 3, que tiene que multiplicar a 3.7, y al final esto nos va a dar, que el valor de Y es 2.1361, obviamente las unidades son metros, de la misma figura, ahora para encontrar X, vamos a dibujar el otro triángulo grande, que es rectángulo, ya que en estos puedo utilizar las relaciones trigonométricas, así que voy a dibujar aquí el triángulo grandote, ok, aquí está, se sabe que hasta esta altura, vale Y, que es 2.1361, y lo otro no lo conozco, que le va a hacer X, entonces toda esta abertura realmente vale 70 grados, ok, aquí le pongo, vale 70 grados, y la base, la misma es 3.7, realmente esto vale X más 2.1361, para borrar todo esto, ok, entonces queremos encontrar X, y lo mismo, se tiene que, por tener este ángulo, el de enfrente se llamaría cateto opuesto, la base sería cateto adyacente, esta es la hipotenusa, pero no se está utilizando, ni para qué la menciono, y también puede utilizar la relación, que se llama tangente, en este caso el ángulo de 70 grados, sería igual a cateto opuesto, que el cateto es X más, el 2.1361, entre, la base que es 3.7, de igual manera, hay que pasar dividiendo, multiplicando, pero vamos a hacer la operación, correcta, entonces hay que multiplicar en ambos lados, por 3.7, 3.7, 3.7, del lado derecho se va a hacer un 1, o cancelar, y aquí va a quedar 3.7, que multiplica, ahora tangente de 70, y esto va a ser igual, al valor de la antena, más el 2.1361, multiplicando estas dos cantidades, se obtiene, 10.1656, obviamente hablamos de metros, las unidades las pongo, al final, 2.1361, aquí se puede observar, que X más otra cantidad, es igual a 10.1656, hay que buscar, qué tanto le hace falta, para llegar a este número, y eso se puede obtener, simplemente, si aquí está sumando, del otro lado va a ser restando, así que vamos a poner, en ambos lados, la misma operación, que sería, 13.61, aquí le ponemos menos, voy a borrar esto, 2.1361, y de este lado, y derecho, se va a cancelar, o sea, se hace 0 en este caso, y aquí hay una resta, por lo tanto, el valor de X, va a ser igual, el resultado de esta, diferencia, que va a ser, 8.0295, las unidades son metros, y es lo que se estaba pidiendo, la altura de la antena, si te gustó, te sirvió, y le entendiste, a lo que acabas de ver, danos un like, y suscríbete, a este canal, para mas videos, de madtome.com, Punta Can